Una de las presentadoras de televisión más importantes de la República Argentina se maquilla, se prepara para salir al aire y como todos los septiembres le empiezan a caer unas gotitas de la nariz que le quitan el maquillaje. De golpe empieza a estornudar, no puede parar de estornudar. A eso se le suma que al rato tiene que salir al aire y tiene que estar con sus papelitos, carilines, pañuelitos, secándose la nariz. ¿Por qué? Porque tiene lo que se llama una rinitis. Eso le dura durante todo el programa y va pasando que tiene una fase aguda en la cual tiene ese alérgeno que se presentó en algún momento cuando estaba en el camarín o cuando venía hacia el canal de televisión y le genera esas gotitas de la nariz. Pero ¿qué pasa? A las 4 o 5 horas se le empieza a tapar la nariz porque es la segunda etapa de la rinitis. Esto que estoy contando, que se ve habitualmente, lo soluciona con unas gotitas que se ponen en la nariz o con un tratamiento preventivo. Esto que le pasa a esta presentadora muy conocida de la República Argentina le pasa al 20% de los argentinos que están circulando en este momento en la calle. Y seguramente vos que estás en casa te pasa o que me estás escuchando acá te pasa. Eso se llama rinitis alérgica que es lo que pasa en este momento que tiene un proceso agudo en el cual te expones hacia el alérgeno te empieza a chorrear la nariz tenés que estornudar te sacudís la nariz y a las 4 horas se te tapa la nariz y no podés respirar. Este es un proceso que está mediado por inmunoglobulinas y tiene dos procesos el primero por unas células y el segundo por otras que no vienen al caso para lo que vos tenés que saber pero es un proceso extremadamente común que lo vemos habitualmente. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Hay medicamentos? Sí, hay medicamentos. Hay medicamentos que no te tenés que automedicar no tenés que tomarte el antihistamínico que te venden en forma libre en la farmacia sino que te sugiero que vayas a un alergista. También hay corticoides en forma local tópico para esta parte de la nariz. ¿Tienes solución? Es muy difícil, no hay solución. Lamentablemente no hay solución. ¿Va a empeorar la cantidad de pacientes con alergia? Sí, va a empeorar. ¿A qué se le atribuye al cambio climático? Recién Rey decía no pude respirar de donde vengo porque el humo que quemaban el humo que salía de las quemas de pastizales es enorme. Todos esos componentes hacen el cambio climático hacen a que esta conductora que no puede trabajar diariamente de forma habitual generen lo que se llama la alergia y que cada vez va a ser peor. Mensaje final no dejes de consultar si estás en este periodo o en este momento del año. Bien. Está tranquilo el doc, ¿pasó algo? Está así... Ya descargó.